A ver primito póngale canela fina para este balsecito del tiempo Oido, oido, oiga, oiga, quiero, golpe, eche Toda comarca en la tierra tiene un rasgo prominente Toda comarca en la tierra tiene un rasgo prominente El Brasil su sol ardiente, hija de plata en Perú Montevideo sus cerros, sus pampas tienen todo Oiga, Montevideo sus cerros, sus pampas...